Aplausos Aplausos Los sentimientos palomita y vuelan al palmitar Los pasos férreos que envenenarán toda Pachamama Eleva su vista al despertar, ocaso en madrugar Acaricia su fiel llamitar, pues pronto llegarán Camino a Socorro Mar, su taja de una chora La guilla de una chora, su suelo con la ropa Camino a Socorro Mar, su taja de una chora Camino a Socorro Mar, su taja de una chora Aplausos 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 Aplausos